El director de Capacitación y Extensionismo Rural, Marcos Santos Meneses, dijo que este día, por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa, capacitaron a los agentes y comisariados tejidales para que sepan qué hacer en caso de que sus cultivos sean afectados por algún desastre natural. Esta es una capacitación sobre el componente de atención a desastres naturales en el sector agropecuario y pesquero. El fondo se llama Fondo de Apoyo Rural por Contingencias Climatológicas. A raíz de los recientes sucesos que en diferentes partes del Estado y del país han ocurrido, están capacitando la Zagarpa a través del CADER 01 que se encuentra aquí en Tostepec. La ingeniero Teresa de Jesús Orozco vino a impartir a todos los agentes y comisariados tejidales, se citaron, de todas las comunidades de aquí del municipio. ¿En qué momento y cuáles cultivos son los que están apoyados por este fondo de contingencia? En el caso del municipio de Tostepec está maíz y frijol, en el caso de anuales y en el caso de perenes se puede considerar caña, mango, limón, entre otros. Comentó que en este curso se les explicó a los agentes que tienen 72 horas hábiles para reportar el siniestro, el tipo de cultivo y cuántas son las hectáreas afectadas. Además, déjeles que explicaron cuánto se les paga por la pérdida de sus cultivos. Sí, en el caso de cultivos anuales 1.500 pesos por hectárea hasta 20 hectáreas por productor en temporal y en el caso de cultivos perenes manejan alrededor de 20 hectáreas, 2.500 pesos por productor por hectárea y hasta 20 hectáreas por productor. A diferencia de los cultivos anuales, los perenes son esos cultivos que no son sembrados cada ciclo agrícola y normalmente tienen una vida útil de más de 5 años continuos, por lo tanto, pagan más por estos. A la capacitación acudieron varios agentes de las comunidades del municipio, quienes llevarán toda la información adquirida a los productores de cada una de las agencias y comunidades. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo. Gracias. 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 Gracias.